Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ...que fue aprobada en la Cámara de Diputados, podemos recordar porque he conversado con usted varias veces en distintos programas, sobre lo que pretendíamos de reducir la comisión del 30% y llevarla a un 15%, la que ellos cobran anualmente, porque recordemos que las administradoras de fondos de pensiones también cobran otra mensual que es de 0.5%. Pero esa, recordemos nosotros, y entre otras cosas, porque también en ese proyecto de ley estábamos solicitando que sea incluido en el seguro familiar de salud al pensionado, porque resulta que el pensionado nos sacaban del seguro de salud. Así, es bueno explicarle a la gente lo que significa eso. Si usted ha trabajado durante 20 o 25 años y mañana es pensionado, inmediatamente usted es pensionado, queda fuera del plan básico, no tiene seguro de salud. Hay gente que incluso se extiende trabajando con tal de conservar un seguro de salud, porque las aseguradoras de salud no aseguran viejos en el país, o sea, es contra lo viejo. Si cualquier persona mayor de edad, yo no sé cuántos años pasen, pero de 60, 65 años en adelante ya es difícil conseguir seguro de salud. No, no hay forma. Bueno, ustedes tienen unos 58 años, ustedes llegan hasta los 60, han elevado la cobertura fruto de nuestra lucha y de muchos mayores llevaron a 65 años. Pero entonces les digo, la Cámara de Diputados lo aprobó en dos ocasiones y en el Senado no pudo pasar, ni siquiera nada más, se envió a comisiones y ahí se ha quedado siempre. O sea, esos temas no han podido llegar en el Senado. En este momento, ¿cuál es el estatus de una posibilidad de modificación? Yo recuerdo, quizás sería bueno decirle a la gente los puntos fundamentales que usted está proponiendo, digamos, que están vigentes en este momento como propuesta en el Congreso Nacional. Quizás, Edi, podríamos hablarle a la gente porque la verdad es que, como le digo, hay propuestas ya integrales de las centrales sindicales, de otras. Por ejemplo, en la semana que, ahora mismo, me parece que el lunes estuvimos con la asociación de usuarios, dominicanos de usuarios, de la seguridad social, que me enviaron a través de nosotros, me enviaron una modificación a la ley también y demás. Pero pienso que nosotros debemos hablar de todo lo que está pasando con este sistema de AFP, para que la gente entienda que necesita empoderarse de él. Porque vamos a estar debatiendo... AFP, Fondo de Pensiones. Sí, así es. Estamos hablando de las pensiones, de una de las tres patas. De una de las tres. Esa es una de las principales propuestas que usted tiene de modificación. Sí, exacto. Es de pensiones que yo básicamente hablo, aunque hay proyectos que abarcan salud, lo mismo que hablo es de las pensiones. ¿Y saben por qué? A los camarógrafos que siempre me siguen con el tema, y a los televidentes, yo le he llamado ahora a ese sistema de pensiones, al sistema de pensiones, el enemigo silencioso. ¿Sí? ¿Por qué? Es que nadie sabe lo que está pasando con ellos. Nadie sabe lo que está pasando con las pensiones. O sea, la gente no sabe lo que le está pasando. Sí. Y cuando se enteren ya no habrá tiempo. Sí, nos enteran. De alguna manera, como que todo está diseñado para que uno se interese por cosas que no son importantes. Es cierto. ¿Qué es importante? ¿Cómo usted va a vivir en el futuro? Exacto. Y si usted está trabajando y está guardando unos chelitos, ¿qué está pasando con sus chelitos? Y qué va a pasar mañana es importante, pero a la gente eso como que le aburre. Exactamente. Pero es que está hecho para que le aburra. Estamos hablando de fondos de pensiones. Vamos a ver, ¿cuánto acumula ya el sistema de pensiones en República Dominicana? Sí. Más de 500 mil millones de pesos. ¿Quiere decir eso? Y eso significa necesariamente... Es mucho dinero. Pero eso significa necesariamente que la gente va a recibir una pensión digna. Ahí va. Ahí va. El sistema tiene mucho, pero eso no se traducirá en que usted va a tener una pensión digna. Repito, yo quisiera que la gente manejara su balance de las pensiones como si tuviera un certificado a largo plazo. Los certificados a largo plazo, el que deposita un millón, el que deposita 500 mil pesos en el banco, en un certificado, pues todos los meses le pagan intereses. Y entra a ver cuánto me gane. Y entra a ver cuánto se ganó. En las pensiones no. En las pensiones nadie sabe, porque lo primero es que no hay una cultura, es que no le han dicho que eso es de ellos. Ese dinero es de ellos. La gente no sabe que es de él, ese dinero es de él, que él se lo descuenta en todos los meses. Pero también hay muchos ciudadanos dominicanos y dominicanas que perdieron sus fondos de pensiones y se mueren. Por ejemplo, una gente joven que se muera hoy, tiene un dinero en el fondo de pensiones. Si la familia no lo reclama, ahora le subieron el plazo. Oye, que el dinero tuyo se vende. Así es. Si llegaba antes de dos meses y moría a reclamar su pensión, no sabe. Ya la perdió en dos meses, pero ahora son siete años. Ahora son siete, pero usted sabe que eso ha llevado una lucha tremenda para que lo lleve a esta año. Pero hay gente que no sabe ni los siete, porque no sabe que su familia tiene. Ni siquiera sabe, porque la mayoría de las personas, y sobre todo en las provincias, no saben que su esposo, su esposa o su hermana... Está cotizando. Está cotizando y le cuentan todos los meses 2.87% del salario. Todo el que está aquí, que es trabajador, que es empleado, está todos los meses cotizando. ¿Qué les cuentan? Sí. Sin embargo, vimos, usted vio, incluso cuando salimos del aire, algunos no tenían idea de qué dinero tenían. Sí. Y la mayor parte de los ciudadanos no lo saben. No, no, la mayor parte de los ciudadanos. ¿A quién le toca que el país conozca, que el país sepa? La que debe dar orientación son las mismas FP. Ah, bueno. La que deben informar debe de ser la DIVA, que está para información del afiliado. Y la misma superintendencia de pensiones. Pero también los empleados deben saber que también su empleador aporta 7.10 de su salario. Es decir, que allí se suman unos 9.97% de tu salario. Para todo lo que tiene que ver, para tu pensión y para si tienen un accidente, como usted estaba diciendo ahorita, o si muere el afiliado, hay un 1% de ese 9 que, un 1% de ese 9 que las AFP contratan una aseguradora para que le pensione por discapacidad en caso que usted tenga una enfermedad laboral que haya contraído en su empresa. O que haya tenido un accidente. Que hay gente que desconoce. Que desconoce eso. Que si tiene un accidente camino al trabajo, no tiene que ir por la RS, sino por la RL y le cubre el 100%. Porque la RS generalmente te cubre una porción, 80%. Usted siempre paga una diferencia, pero cuando es riesgos laborales, que es un accidente por trabajo, es el 100%. Pero bueno, si nos quedamos con el fondo de las pensiones primero, ¿cuánto dinero se han ganado las AFP administrando ese dinero que es nuestro? ¿Y en cuántos años? Yo le he hecho unos cálculos a ellos que aparecen en los documentos, en un boletín que presenta la Superintendencia de Pensiones. Se han ganado, sí. Que ustedes pueden entrar por internet a CIPEN, a la página de la Superintendencia de Pensiones. Sobre todo para que se enteren primero cómo se llama su AFP. Para terminar la idea de aquello de que el certificado, usted debe entrar ahí a esa página para que usted sepa cómo se llama su AFP. Luego usted a la AFP le escribe por esa misma vía para que le envíen cuál es el balance que usted tiene, o sea, cuánto que usted tiene acumulado. Y a partir de ahí comienza a interesarse cuánto usted tiene, cuánto todos los meses está su fondo para que pueda reclamar mañana. Bueno, las AFP se han ganado en 10 años 579 millones de dólares. Eso significa más de 28.700 millones de pesos. Yo sé que quizás esa cifra la gente no la sepa a sus manos, sepa que... Pero es mucho dinero. Pero es mucho dinero. Que básicamente va a la banca. Sobre todo por lo que hacen las AFP, porque las AFP, su papel es, el fondo que usted tiene, que se está acumulando, es invertirlo. Y debería de invertirlo en cuestiones que le sean rentables para que su fondo le incremente. Pero que les sean rentables y que, por favor, pudieran generar en esa inversión que hacen, empleo y demás. Pero no, la AFP lo que hace es que lo invierten en el banco central, una parte, en bonos de hacienda, y la otra parte en la misma banca de su grupo financiero. Eso significa que el dinero no está produciendo, lo que podría producir eventualmente. Está ahí, pero debería tener un efecto mejor para que también se pueda distribuir en la población. Y que la misma población pasa que ha resultado eso. Pero si usted lo que lo tiene en bonos de hacienda, si lo está desmonetizado en el banco central, bueno... ¿Qué porcentaje tiene? Lo que pasa es que más del 74% de los fondos están en el banco central y en bonos de hacienda. Y yo digo que ambas partes se han acomodado, porque le genera una rentabilidad a las AFP sin oficio, sin estar haciendo nada. Y al banco central... Y al banco central lo ayuda para la estabilidad macroeconómica, y el gobierno también, los gobiernos, se ayudan porque financian deuda. En algún momento se habló de la posibilidad de invertir en viviendas, por ejemplo, de crear fondos de viviendas. ¿Eso se descartó? Es interesante eso, lo que pasa es que no ha podido reglamentarse mucho al respecto de eso, parece que no a uno lo ve en rentable. Sin embargo, eso sería bueno. Yo he hecho una propuesta ahí, precisamente hablando de viviendas, y es una propuesta que se aprobó en Perú en el 2016, y yo la hice aquí, y la sometí, y está sometida en el Congreso. ¿Cuál es? Que los trabajadores con su mismo fondo de pensión puedan acceder a ese fondo de pensión y que se le permita retirar el 25% de su fondo de pensión para el iniciar de una primera vivienda o de un crédito hipotecario. Porque si las pensiones no le van a alcanzar a la gente, porque se está estimando, según el Banco Interamericano de Desarrollo, que lo que va a tener, por este tipo de sistema, un trabajador es un 23% de su salario de pensión. El que gana 5 mil pesos, un 23% de su salario. Así es, eso es lo que va a tener, después de tantos años de trabajo, dinero, ¿cuál? Entonces, las pensiones benefician básicamente es a los que lo administran. Alguien me decía, eso fue un profesor, que este es el único negocio donde el administrador gana más que el dueño. Ajá, porque eso no es de ellos. Bueno, la rentabilidad, por ejemplo, de las AFP de un 39% y la rentabilidad histórica de los trabajadores de 4%, de un 4%. Donde el administrador gana más que el dueño, claro. Las AFP, los trabajadores, en los primeros 30 años del sistema, se van a quedar fuera, sin pensión, sin pensión. Se van a quedar alrededor de 1.7 millones de trabajadores, van a cumplir los primeros 30 años del sistema y se van a quedar sin pensión. ¿Por qué? Lo que le van a tener que entregar es... Es lo que tienen acumulado. Lo que tienen acumulado. Que, ¿por qué? ¿Sabes por qué, Edi? Porque, como van las cosas, como van las cosas, solamente un 19% de los trabajadores que están afiliados a la AFP, de 3.4 millones que tienen la AFP afiliados, solamente un 19% de ellos ha podido acumular más de 100 cotizaciones. Se le corresponde haber acumulado unas 174 cotizaciones, 174 meses, le corresponde a esos trabajadores. Ahora, solamente un 19% lo ha podido hacer. ¿Por qué? Porque la gente en este país entra y sale de sus empleos. No hay forma de que una persona dure 30 años trabajando. Sin perder el empleo. Sin perder el empleo. Si usted dura 3 años fuera de la pensión, tiene que pagarlo a los 63 años. Si usted dura 4, tiene que trabajar a los 65. Yo no sé quién lo va a aceptar. A usted entrar, a ese lado. Usted hizo una introducción. Sí, de que a las personas mayores están fuera. Y así, sucesivamente. Entonces, es un esquema para un país rico, digo yo. ¿Y los ricos no lo tienen ese sistema? Bueno, digamos que desigual, porque este sistema es el mismo que tiene Chile, donde hay una crisis. ¿Ah, sí? Usted ha propuesto algunas modificaciones. Sí, de fondo, yo quiero plantearla. Usted la va a plantear de fondo, porque hasta ahora han sido un poco los porcentajes que ganan las AFP. Sí, exacto. Ese tipo de cosas, pero algunos dicen que hay que cambiar el modelo. Yo quiero plantearlo uno de fondo. ¿Y cuándo será eso? O sea, que todavía usted está trabajando en otro proyecto. Claro, estamos trabajando en un programa de fondo, de fondo. ¿Cuál es mi propuesta? Que sea un sistema mixto integrado. Así se llama, un sistema mixto integrado. ¿Qué significa eso? Miren, actualmente es una combinación del sistema de reparto con el sistema de AFP. ¿Qué significa sistema de reparto para los que no saben lo que estoy hablando? O eso viene siendo como el sistema que tiene la DGI, la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado. Que actualmente, a lo que se quedaron en el sistema, porque ya nadie puede entrar, si un trabajador tiene 20 años, o sea, trabajando tiene 20 años, y ya tiene 60 años de edad, le dan 60% de su salario. Si él tiene 25 años, le dan un 70%. Eso es lo que es un sistema de reparto. Está bien definido con qué porcentaje tú te vas a pensionar. Ahora, con la AFP, nadie sabe con qué porcentaje te vas a pensionar. Depende de cuánto tú tengas ahorrado. Porque tú eres quien paga tu propia pensión. No es un fondo solidario. No. Si tú no aportas mucho, poco será tu pensión. Alguien me está escribiendo... Yo quiero que sea una combinación de ambas. Alguien me está escribiendo de un dominicano que vive en España, que le diga del modelo español. Yo sé que usted recientemente, por ejemplo, ha estado en reuniones con representantes, diputados, congresistas, trabajadores de organizaciones sociales fuera del país, en Colombia. Ahora estuve en Colombia, un evento internacional interesante. Y cómo ve, por ejemplo, me están hablando del caso español, pero también de los demás países de América Latina. Lo que pasa es que España tiene un modelo de pensiones precisamente de reparto, no privado. Exacto. Y precisamente ahí está definida la pensión. Sí, cualquier español que sea trabajador, que uno hable, está pensando en su pensión. Exactamente. Y todos te hablan de su pensión, ¿no? Aquí no. Porque cuando yo estoy jubilado, y fulano es jubilado, y le dan boletos de avión más abajo. Los países europeos... Sí, tienen esa cultura. La mayor parte, yo no me atrevo, que vienen aquí a disfrutar de sus vacaciones... Son jubilados. Son jubilados. Entonces, nosotros ni pensamos... Aquí lo que vamos a terminar es jodido, no jubilado. Una presión muy fuerte. No, no, está bien, pero estamos hablando de que usted dice que todo el que gane 100 pesos solo tendrá el 24%. Así es. De cada 100 pesos que usted gane ahora, gana 24. Qué bueno que me recuerde a eso, mira. Solamente hay 21 personas pensionadas por... ¿En la actualidad? Sí. ¿En cuántos años? ¿En más de 10 años? Sí, en más de... ¿15, 17 va a tener? ¿17 años? ¿Solo cuántas personas? 15. 15 personas. Mira, porque pudieron lograr... Porque llegaron a los 60 años y entraron después de haber tenido 45 años de edad. Como entraron después de haber tenido 45 años de edad, ellos pueden retirar a los 60 años de edad, todo su dinero... ¿Juntos? ...junto o tomar una pensión. ¿Y esos han tomado pensiones? Sí, esos 21, porque le alcanzó con lo que habían acumulado. ¿Y te voy a decir por qué le alcanzó, Edith? Porque eran salarios altos. Ah, y tenían altos salarios. Tienen gente de muy alto salario para acumular eso. Mira, de esos 21, yo tengo el documento y las AFP saben lo que voy a decir. Ah, me interesa hablar con esa gente. Bueno, yo... Vamos a buscarlo. Vamos a ver. ¿Cuánto, cuánto...? Pero a lo mejor están complacidos. Cuénteme de los 21. Sí, no, pero... Los 21. Eso, de esos 21, 12 personas de ellos ganaban más de 150 mil pesos. ¿Oyeron eso? Escuche. ¿Eso eran altos ejecutivos o altos funcionarios? Hola, como dice un amigo. Sí. ¿Más de 150 mil pesos? Nueve. ¿Cuánto fue la pensión más alta? ¿Cuánto? 20 mil 400 pesos. ¡Guau, oigan eso! Más de 150 mil pesos y le toca como pensión 20 mil pesos. 20 mil 400 pesos. Para que tengan una idea. Tengan una idea. ¿De qué es lo que va a pasar? ¿De qué es lo que va a pasar? ¿Con el que gana 20? ¿Con el que gana 20? Evidentemente, el que no puede, si llegare, a alcanzar los 30 años consecutivos. Ramón Cabrera, yo lo que me extraña es un poco la dejadez del Congreso frente a este tema. Usted ha presentado uno y otro proyecto, se cae, se muere, hay reuniones, pero uno no ve que haya un interés en eso. ¿Qué es lo que pasa? Porque siempre dicen, no, porque en esos temas donde hay unos intereses económicos, mucho lobismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no prende la idea, si es una idea tan fundamental y básica para el futuro de la población dominicana? Es que los dueños son muy fuertes. Los dueños son muy fuertes. Sí, y entonces, como que no sé, no lo animamos. Es más fuerte que la voluntad política. Ahí sí. Es más fuerte. Sí. Entonces, como te dije ahorita, ambos se han acomodado. Yo creo que este es un tema que va a pasar como el 4% para la educación. Exactamente. Que si solo la población se apodera y dice, esto hay que cambiarlo. Hasta que los próximos candidatos no se comprometan públicamente como... Y que la gente entienda que un compromiso de esa naturaleza sirve para algo. Exacto. Y si la gente no entiende todavía, pero lo que pasa es que la gente todavía, por eso que le digo el enemigo silencioso, lo que pasa es que a la gente no le duele todavía, porque ellos no están saliendo. Usted va a ver lo que va a pasar en este país en ocho años. Cuando comiencen a salir las primeras. Porque ahí todo el mundo va a cumplir 25 años, 30 años. Y cuando ellos le estén entregando... Esos chelitos viejos. Los chelitos viejos, eso, que se le van a comer en menos de un año lo que puedan llegar a eso. Entonces ahí se van a dar cuenta con... Que trabajaron para nada. Con todo su San Antonio y todo, me van a echar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue que nos metieron? ¿Quién fue que nos empujó? Como lo cuento aquello. ¿Quién fue que nos empujó? Ahí se van a dar cuenta. Yo espero que este año podamos estar trabajando en un proyecto de ley todo el Congreso para que modifiquemos esta ley, para que los dominicanos y dominicanas que trabajan tengan una vida más digna después de que termine su edad laboral. Y eso incluye para la gente, además de estar atento, presionar a sus legisladores. Exacto. O sea, si un legislador, un diputado, un senador, no es capaz de comprometerse con el futuro suyo en materia de sus pensiones, no vote por él. No vote por ella. O sea, a cambio. La gente tiene que empezar a votar por un sentido de con qué se comprometen los otros. Y también presionen a los que ya están escondidos. No solo por una canastilla, ¿verdad? No, es que es una vergüenza. Ese es el grave daño del clientelismo político. Que usted por una canasta, cuatro huevos, usted cambia todo lo demás. Cabrera, gracias por estar acá. Ramón Cabrera, ¿tiene en su cuenta de Twitter también mensajes de este tipo? Los proyectos, ¿pueden encontrarlos también en la Cámara de Diputados? Sí, diputado Ramón Cabrera, usted encuentra en la propuesta. Y también es bueno que entren a la Cizarril, a las páginas, que sepan qué AFP usted está, cuánto dinero tiene. Que si usted es una persona joven, si es soltero, soltera, y ha estado cotizando, bueno, pues que su madre y su padre sepan qué AFP usted está, cuánto gana. Si tiene un accidente y muere, puedan recuperar ese dinero. Que no dejen que pase siete años y lo pierdan. Aquí no hay una valoración de cuánta gente ha perdido su dinero, pero muchos lo perdieron. Sí. Cuando si no se presentaban en dos meses, una persona fallecida lo perdía. Más de un 12%. Lo perdía. Lo ha perdido de unos 10 mil, más de 3 mil personas. Más de 3 mil personas en este país acumularon dinero y lo perdieron porque es el único sistema también donde hay un plazo donde lo tuyo se vence. Sí. Se vence, entonces pasa a ser de ellos, es por ley. Es una barbaridad. Gracias, Cabrera, por estar esta mañana. Vamos a ir a la pausa aquí contándoles la cosa como es. Este es un tema fundamental para nosotros porque creo que tiene que ver mucho con el futuro de la gente. Cuando regresemos vamos a estar con Eliades, Eliades Acosta, y Sara Simón, que está desde España. Y vamos a contar la cosa como es, pero ahora en el contexto internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!